¿Dónde estamos? Hola amigos, ¿dónde estamos? En Jurassic Park Decirle hola amigos Hola amigos Estamos en el Park de Jurassic Park Vamos a ir Vamos a ver cómo se ve todo A ver, parece que hay Mostrame, ¿puedes decirme para dónde filmo? Bueno, la última parte No la van a ver porque hay más importante ¡Mirá! La puerta del principal Bienvenido a Jurassic Park ¡Mirá! 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 ¡Está comiendo! ¿Mirá! ¿Mirá? ¿Todo bien? Hola amigos Hola amigos, ya les dije eso Bueno, pero hablar a tus amigos de Youtube Estoy filmando Estoy filmando todo ¿Eh? ¿Todo? 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 Bien los chiquititos esos Están estos Yo te veo No, esos son jaysets. Miradito. No, no son. Mirad bien. ¿Cuáles son de verdad? Ahí quedan las tomas. Sí, sí, sí. Otro jayser. Yo también. Mirad, parece una de abajo. Mirad. 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 Pero acá, acá hay peligro, hay raptors ¡Miradlo ahí! ¡Miradlo! Algo se rompió ahí ¡Miradlo ahí! Me parece que algo salió mal, Miguel Algo salió mal, Miguel Algo está saliendo mal ¡Miradlo ahí! ¡Miradlo aquí! ¿Te presentes el primer avión? ¡Suscríbete! ¡Uy, ¿a dónde vamos? ¡Suscríbete! 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 ¡Uy! ¿A dónde vamos? ¡Miren! ¡Está todo oscuro! ¡Algo va a pasar! ¡Mirá! ¡Se rompió! ¡Ahí está! ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Eh! ¡No tiras agua! ¡No tiras agua! ¡Eh! ¡Ay, joder, madre! ¡No mojó! ¡Mirá! ¡No, no va a comer, niña! ¡No va a comer! ¡No va a comer! ¡No! ¡Cuidado, mille! ¡No, millen! ¡Buenísimo! ¡Viste! Gracias por ver el video.